La información fue dada a conocer por el Director General de los Quintos Juegos Huastianos del Nordeste, Profesor Juan de Dios Ortega Coste, quien afirmó que están en la fase final del montaje de estos. Serán inaugurados el próximo 20 de Ayuntamiento Oriente Mes, y que dicha programación va a culminar el 4 de octubre. Ya hemos señalado que son interfacultades que van a participar 6 facultades que competirán 17 disciplinas deportivas, las más tradicionales, que incluyen parte del deporte individual, del deporte de combate, y lógicamente los deportes de conjunto. Ya hemos anunciado, y así está establecido en los reglamentos generales, que en esta versión, en la quinta versión de estos juegos, no solo pueden participar los matriculados, también los profesores, los empleados, los familiares de estos dos últimos, los egresados, y hasta los estudiantes matriculados en la sede, que tengan su domicilio en la región del Nordeste, también pueden participar. O sea que llamamos toda esta población, estos pobladores huastianos y huastianas, a pasar por la oficina de los juegos, que está ubicada en el bienestar estudiantil, para que llene su ficha. NTN y Dalmis Arias.